Los pibes. Cuando se acaba la escuela. Las chicas. Cuando te miran en la cafetería en la escuela. Un poco caliente por el final. ¿Qué miras, bobo? ¿Qué miras, bobo? Anda, anda pa' allá, bobo. Anda pa' allá. Tranquilo, tranquilo, Leo. Bueno, eh... Las chicas. Los pibes. Cuando te llaman para que te vayas. Las chicas. Adiós, papu. Suscríbete. Muy bien. El chicas.